Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi óptimo aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero en las nubes contigo me recostaré Y nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento Tiene la intensidad de tus ojos que no es más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día verás los ojos y apreciarán los tonos rojos que ofrece el cielo Entre las sombras mi amor, tú eres el mayor destello Ello caballo, caballo Por eso no es que mi amor me recuerdas tanto Ello caballo, caballo Nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento Y navegamos con el viento Vamos tuya, vamos tuya Vamos tuya, vamos tuya Vamos tuya, vamos tuya Vamos tuya, vamos tuya Vamos tuya, vamos tuya